Una mensajera identificada como Angela Carolina Rodríguez González, de 41 años, murió la mañana de este lunes en un centro asistencial de Valledupar tras haber sufrido un accidente de tránsito en la carrera 11A con calle 11 de Valledupar. Rodríguez González se transportaba en una motocicleta cuando fue embestida por una camioneta que la dejó gravemente herida el pasado 8 de septiembre y pese a ser llevada a la clínica médico CSA, falleció en las últimas horas. La Policía de Tránsito y Transportes del Cesar Cetradeces llevó a cabo la inspección al cadáver y lo condujo a medicina legal en Valledupar para la necropsia de rigor.